Hola, habla Juan de Internet Fututel y en este video vamos a aprender como cambiar el nombre de red de nuestra red Wi-Fi, en este caso teniendo este dispositivo, es una ONT, un router se data de modelo XR330, listo? dice que el nombre de red predeterminado es HGW1-C8962 y dice que no hay contraseña aquí para ingresar entonces vamos a verificar, primero que estemos conectados a la red que se llame tal cual, que está ahí abajo de la etiqueta y en efecto aquí ya estamos conectados si, no nos pide contraseña entonces luego vamos a Google Chrome y en la barra de direcciones escribimos 192.168.101.1 ingresamos, nos va a llevar acá acá ingresamos con todo en minúscula admin ISP y en la parte de abajo igual admin ISP login y esto aquí nos va a llevar de una vez a la interfaz del router luego vamos a la parte donde dice Internet luego donde dice WLAN Config y aquí nos aparece en SSID acá el nombre red que nosotros tenemos ahorita entonces en este caso para cambiarlo colocamos FUTUTEL en mayúscula FUTUTEL guión bajo si queremos separar y aquí podemos escribir ya familia familia guión bajo, Ortiz puede ser o como deseen, listo y ya con eso le vamos a Save y Apply y listo como cambiamos el nombre de red y antes estamos conectados a otra red ahorita pues se nos va a desconectar el Wi-Fi y tenemos que conectarnos ya a la red pero con el nombre que ya le hicimos el ajuste vamos a verificar y tenemos que buscar o esperar mientras nos aparece y aquí vemos que ya aparece FUTUTEL familia Ortiz y listo ya tenemos el nombre de red cambiado